¿Deseas paz? ¿Deseas ser feliz y tener una mente serena? ¿Deseas cuidados y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una profunda y permanente sensación de bienestar? Este es un curso de milagros. El propósito del mismo es ayudarte a recordar tu verdadera identidad y permanecer en un estado de mentalidad milagrosa. Un curso de milagros. Conducen Mirta, Susana y Claudio. Por Holística FM. La radio que esperabas. La radio que esperaba es que deciden ni por aquí. ¿Puedo decir, lo que empezó un ensayo? ¡Puedo decir! De este un curso de milagros. Víde esta mis starts. La radio que esperaba es todo. Buenas noches Buenas noches Hola Mirta Hola Claudio Estamos de nuevo en este lunes Ah no, es miércoles hoy Hoy es miércoles, hoy hemos cambiado de vía Bueno, pero igual es solo por hoy, ¿sí? Solo por hoy Siempre solo por hoy Bueno, está buenísimo que podamos hacer esta clase Ah, sí, recuperar ese día En miércoles, sí Que no hemos estado y además cambiar, ¿no? Sí Esto de acostumbrarnos siempre a lo mismo Es muy aburrido Me gustan los cambios, las cosas inesperadas La aventura En eso estamos, ¿no? Con nuestra mente siempre dispuesta a lo nuevo Porque nosotros estamos siendo nuevos a cada instante Así que, y estamos viendo nuevos acá a los hermanos también A cada instante Sí No les metemos el pasado encima Los liberamos totalmente Siempre son nuevos Y siempre la cosa es maravillosamente mejor Esa es nuestra función, ¿no? Y bueno, esa es la invitación también Ese es el mensaje El mensaje de Un Curso de Milagros Ese es el perdón Ese es lo que nos invita a Jesús A perdonar A ver Y es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Sí Y verte a vos tal cual sos Y poder bendecirte Y poder desearte lo mejor de lo mejor ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo les habrá ido a los hermanos, no? Bendiciendo Hoy se nos pedía eso Que bendiciéramos a cada uno Bendiciéramos a cada uno De los hermanos que veíamos Cada uno que venía a nuestra mente Y yo lo que he sentido es eso, ¿no? Que fue un día Así como muy rebosante de amor Que nuestro corazón estuvo muy abierto todo el día Porque todo el día estuvimos ofreciendo Y como Jesús dice Dar y recibir es lo mismo Así que si yo doy amor También el amor viene hacia mí Sí, ¡Wow! Como la lección de ayer, ¿no? Todo lo que doy Es a mí mismo a quien se lo doy Y sí Y... ¡Ja! Bueno, podemos contar un poquitito, ¿no? Del fin de semana que tuvimos Sí, contemos un poquitito, sí Un retiro que hicimos, ¿no? En Tucumán Y practicamos a full el curso de milagros Y eso es lo que venimos también a hacer a cada instante, ¿no? Y a transmitir La práctica del amor La práctica de que a pesar de... A pesar de la evidencia A pesar de lo que yo esté pensando ahora de mi hermano O de una situación Que yo puedo amarlo Y que en realidad que necesito amarlo Si es que quiero salvarme, ¿no? El secreto de la salvación es Amar a tu hermano Bueno, lo dice la Biblia también, ¿no? Ama a tu hermano como a ti mismo Y esta práctica Y de este taller Que llevamos a la vida cotidiana Y a cada instante, ¿no? De expresarle a mi hermano desde adentro No solamente... No siempre se lo tengo que decir Si se lo digo, mejor, ¿no? Pero de expresarle el amor que siento por él A pesar de lo que aparentemente me hizo O de lo que aparentemente no me hizo Porque no cumplió con esto Porque falló en esto A pesar de... Tal vez, ¿no? Sí De una enfermedad que tenga que ver con esto Y expresar ese amor ¿Sí? Hermano, te amo con todo mi ser Y te bendigo Y te deseo lo mejor Y te veo en luz Te veo... Te quiero ver Estoy dispuesto a verte tal cual como sos Y yo quiero verme Y expresarme tal cual como soy Y esta es la experiencia, ¿no? Es la experiencia de sentirte como el Hijo de Dios Extendiendo Este es el pensamiento de un curso de milagros De que vos sos el amor Y que tu sanación reside en esto En que vos experimentes que sos el amor Y estés decidido a extender ese amor Que no se trata de encerrarme a mí mismo A sentirme bien Se trata de sentirme como el Hijo de Dios Sentirme el amor mismo Sentirme esa energía de amor Y extenderla donde quiera que yo esté Y donde quiera que vaya, ¿no? No importa en dónde vas A dónde vas, ¿no? Puede ser una reunión familiar Una reunión de trabajo En tu familia, en tu casa Estar dispuesto a extender el amor Y a sentirte el amor Bueno, ya tenemos una pregunta Ay, la buena Sí, María nos pregunta Que es la proyección Hoy me dijeron eso Que era responsable de mis proyecciones Y sí, te dijeron muy bien ¿Sí? Mirá, qué loco esto, ¿no? Porque cuando yo empiezo a pedir por la verdad Y no por algo, tal vez algo específico Sino simplemente yo quiero la verdad Quiero que se me muestre la verdad Y estoy dispuesto a aceptarla, ¿no? Porque tiene dos partes Yo quiero recibir la verdad Y estoy dispuesto a aceptarla La pequeña dosis de buena voluntad Que nos pide Jesús, ¿no? Y sí, la proyección es Todo lo que estamos viendo Todo el mundo ese ahí afuera Es una proyección de mi mente Tus pensamientos Mis pensamientos Se ven proyectados ahí afuera Y una vez que yo los proyecto ahí afuera En este sueño Los percibo Los pongo ahí con mis pensamientos Y ahora estoy percibiendo este mundo A través de mis sentidos ¿Sí? De mis ojos, de mis oídos Del tacto, del olfato Y ahí es cuando me vuelve Y por eso soy responsable De mis proyecciones De lo que yo pongo ahí Y esto, lo extraordinario Lo increíble de este mensaje De esta expresión de la verdad Es que al ser responsable Yo soy el que puedo Y necesito cambiarlo Cambiando mis pensamientos No yendo a cambiar el mundo ahí afuera Sino yo cambiando Mi manera de pensar Estando dispuesto A revertir esta manera de pensar Mirá María Porque María nos dice que A veces siento que los estudiantes Y maestros del curso de milagro Nos hacen sentir más culpables Que usan el curso Para decir Es tu culpa No, no, no No, no Es decir Lo más importante de esto Esto es una explicación Que estamos dando ¿No es cierto? Acerca de que mi condición interna Es lo que yo estoy reflejando Allá afuera Lo que estoy viendo Es mi condición interna Puesta allá afuera Pero no se trata De sentirse culpable Muy por el contrario Se trata De un sistema de sanación ¿No es cierto? Cuando yo veo Algo allá afuera Lo voy a tomar Para mi sanación Lo voy a tomar Para decir A ver Un momentito ¿No? A ver ¿Qué es lo que se me está mostrando? Y Recurrir A la ayuda Maravillosa Que tenemos Del Espíritu Santo Para entregar Aquello Que aparece Como Como nuestro reflejo Y sanarlo Totalmente Este Siempre estamos diciendo ¿No? Que El curso de milagros No puede tomarse Así Como De a cachitos Se dé a poquitos El curso de milagros Hay que hacerlo Porque si no Es como todos los cursos Si vos vas a un curso de cocina Y vas a un día En que Están diciendo Parte de los De los condimentos Que lleva Y vas otro día Y otro día Faltás Una parte de la receta Te falta Y entonces Las cosas quedan Como interpretaciones Y esto no se trata De interpretar Jesús es Muy claro en esto Lo que te dice Es que tu hermano Te muestra Tu condición interna Para que vos Puedas sanar tu mente Y lo maravilloso De este sistema Es que Ya no hay Cosas que no se pueden sanar O no hay relaciones Que no se pueden sanar Sino que Vamos a utilizar Cada una de las relaciones Cada una de las circunstancias De las situaciones Para liberarnos Totalmente De creencias Y de ideas Que teníamos Y lo más importante Es que ahora Podemos hacerlo Porque ahora sabemos Que esto es así Y yo soy el dueño De mi mente Y ahora yo Soy el que tomo esto Y digo No Esto No es verdad Esto es el sueño Yo ya no quiero Vivir en el sueño Y entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a entregar A esta condición superior A esta Mente superior Que es el Espíritu Santo Que es la mente Cuántica En mi propia mente Que me puede liberar Absolutamente De todas esas creencias falsas Me puede liberar Del sueño No sé si te queda claro María ¿No? Y para Bueno Para cerrar Este tema Y para Cerrar no Para aclarar ¿No? Responsable Ser responsable No tiene absolutamente Nada que ver Con ser culpable En realidad Es todo lo contrario Tomar responsabilidad Quiere decir Es lo que Te explicaba recién Yo soy responsable De mis pensamientos Y al proyectarlos Yo ahí afuera Soy responsable No culpable Soy responsable De eso que está ahí Pero la buena noticia Es que Lo único que tengo que hacer Es cambiar Mis pensamientos Reemplazar Esas ideas Esas creencias Locas Por pensamientos Verdaderos Por los pensamientos Que pienso Con Dios Y por eso Las plegarias Por eso La oración Por eso El pedido de ayuda Por eso La práctica De los ejercicios ¿Sí? Yo no creo Realmente Y si fue así Soltémoslo Y abramoslo Que algún maestro O algún estudiante Del curso de milagros Lo haya dicho De esa manera Pero bueno Ok Si pasó así Soltémoslo La verdad Es que Vos Vos Yo Todos Individualmente Somos responsables De lo que vemos No culpables ¿Sí? La culpabilidad No existe Es más El sentido Del curso de milagros Es liberarte De la culpabilidad La culpabilidad En el sentido De la separación De mi creencia En que Mirta y yo Estamos separados Y que no somos Un mismo ser Que vos Y todos Y todos los que Están escuchando Y los que no Están escuchando Que estamos Separados El curso de milagros Te lleva Directamente A recordarte Quien realmente Sos Vamos a la lección Vamos a la lección De hoy Que es Maravillosa Nos vas a esperar Un ratito Por favor Oranga Vamos a empezar Con la lección Y después Contestamos Si Si no siempre Nos vamos Sin hacer la lección Sin decir nada Pero no te vayas Porque te lo vamos A responder Si seguro Vamos a tomar Una buena respiración Si podés Cerrar los ojos Y Patricio Nos va a subir Un poquitito La música Y vamos a conectarnos Con nuestro corazón Vamos a abrir Nuestro corazón Vamos a permitir Que este mensaje Nos entre Desde la luz Y el amor Que somos Respirá Y abrí tu corazón Que cada Respiración De luz Abra un poco Más Tu corazón Si te sirve Querer conectarte Con nosotros Conectarte Con Jesús Abrí tu corazón Ponle una sonrisa A tu corazón Tu función Mi función Es ser feliz Abrí tu corazón Y permití Que la luz Sea No hay otro amor Que el de Dios Tal vez creas Que hay diferentes Clases de amor Tal vez creas Que hay un tipo De amor Para esto Y otro Y otro Para aquello Que es posible Amar a alguien De una manera Y a otra persona De otra El amor Es uno No tiene partes Separadas Ni grados No hay diferentes Clases de amor Ni tampoco Diferentes niveles En él No hay divergencias Ni distinciones Es igual A sí mismo Sin ningún cambio Sin ningún cambio En ninguna parte De él Ninguna persona O circunstancia Puede hacer que cambie Es el corazón De Dios Y también El de su hijo El significado Del amor Queda velado Para todo aquel Que crea Que el amor Puede cambiar Pues no se da cuenta De que un amor Cambiante Es algo imposible Y así Cree que algunas veces Puede amar Y otras odiar Cree también Que se puede profesar Amor Solo a una persona Y que el amor Puede seguir siendo Lo que es Aunque se le niegue A los demás El que crea Estas cosas Acerca del amor Demuestra que no entiende Su significado Si el amor Pudiese hacer Tales distinciones Tendría que discernir Entre justos Y pecadores Y percibir Al hijo de Dios Fragmentado El amor No puede juzgar Puesto que en sí Es uno solo Contempla a todos O al uno solo Su significado Reside En la unicidad Y no puede Sino eludir A la mente Que piensa Que el amor Es algo parcial O fragmentado No hay otro amor Que el de Dios Y todo amor Es de él Ningún otro principio Puede gobernar allí Donde no hay amor El amor es una ley Que no tiene opuestos Su plenitud Es el poder Que mantiene A todas las cosas unidas El vínculo Entre padre e hijo Que hace que ambos Sean lo mismo Eternamente Ningún curso Cuyo propósito Sea enseñarte A recordar Lo que realmente eres Podría dejar de subrayar Que no puede haber diferencia Entre realmente Lo que eres Y lo que es el amor El significado del amor Es tu propio significado El cual Dios mismo comparte Pues lo que tú eres Es lo que él es No hay otro amor Que el suyo Y lo que él es Es lo único que existe Nada lo limita Y por lo tanto Tú eres Tan limitado Esto es lo que siempre Se dijo En la llamada New Age De que Dios Es amor Y Dios Es amor Y Dios Es lo único Que existe Y lo único Que existe Es el amor Y vos Sos el amor Mismo Junto Con tu creador Tu fuente Es amor Dios Es el amor Y tú Es tu fuente Y vos Yo No podemos Ser otra cosa Que amor Vos sos Wow Cuando realmente Y wow Si cuando realmente Puedes llevar esto A la práctica Y de eso se trata No mirete De ok Muy lindo La verdad Todo lo que dice Las enseñanzas Tal vez hay cosas Que las entienda Tal vez hay cosas Que no Pero cuando yo Lo puedo llevar A la práctica Y eso es Sumamente necesario Es indispensable Que yo Pueda practicarlo Y poder Caminar por la calle Viajar en colectivo En subte En el auto Ir a visitar amigos Estar en un bar Y poder Sentir Que soy El amor Y que estoy Extendiendo Ese amor Que yo soy luz Y que Todas mis células Todas mis células Están en luz Que yo soy La dicha Que yo soy La paz Y que todo mi ser Está expresando eso Cuando yo Tengo esa certeza O cuando yo Tengo Esa experiencia Porque realmente Quiero tenerla Porque yo pedí Que se me muestre La verdad De quien soy La verdad De quien es Mi hermano Al lado mío Mi hermano En mi mente Mi hermano Recordándolo yo Mi hermano Del otro lado Del teléfono Wow Quien sea Cuando yo Empiezo a tener Esa experiencia Digo Wow Esto es Esto es lo que yo quiero Pero así me quiero Experimentar yo Y esto tiene que ver Con Con reconocer Mi verdadera identidad Reconocer Que yo no soy esto Que yo no soy un cuerpo Que no soy el personaje Que he inventado Que no soy una identidad conceptual Alguien que tiene una historia Alguien que tiene Una familia Se trata de Tu espíritu Se trata de Tu ser De tu verdadero ser Se trata de Sentirte No como Una persona Se trata de Sentirte Como la luz de Dios Como el hijo de Dios Esta identidad Es la que hace Toda 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 paz en vos Toda luz en vos Y eso es lo que vas a extender Eso es lo que vas a dar Cuando yo experimento La división con mi hermano Cuando experimento Que hay alguien allá afuera Con quien yo tengo una relación Es porque también me estoy Separando de Dios Porque yo creo Que estoy separado de Dios Y es el único problema que hay Que nosotros creemos En que no estamos unidos A la mente de Dios Y por ende no estamos unidos A nuestros hermanos El hecho de ver cuerpos Separados allá afuera Nos hace pensar Que hay otro Del que yo me enamoro Hay otro Que se ajusta a mí Hay otro Con el que me relaciono Y este amor Este amor Es algo totalmente Distinto al amor Que hemos aprendido El amor que hemos aprendido En el mundo Es totalmente limitado Es pequeño Es dificultoso Siempre me causa temor Temor a perderlo Temor a que no sea suficiente Temor a que no sea real Pero cuando yo amo Desde mi verdadero ser Mi ser Es totalmente Completo E íntegro No necesita Que alguien Me esté dando Allá afuera Simplemente Produce El instante santo La unidad Con mi hermano No desde el cuerpo No desde una relación horizontal Sino desde una relación vertical Fuera del tiempo Nos unimos Porque todos somos uno Y allí Es donde nos sentimos completos Y allí Es donde experimentamos Que somos el amor Y esa Es la verdadera sanación Cuando yo puedo Empezar a identificarme Con mi identidad Con mayúsculas Como la merción a Jesús Mi verdadera identidad El Cristo en mí El Cristo viviente en mí Y empezar a dejar de lado Mi identidad con minúscula O sea Lo que yo creía que era Quien yo creía que era La fabricación Que yo había hecho Y que había puesto Allá afuera Como un cuerpo Como una personalidad Entonces Cuando yo empiezo A reemplazar A permitir Que la verdad Reemplace Las ilusiones Que la luz Reemplace A la oscuridad Cuando empiezo A sentirme Iluminado Porque yo lo estoy Permitiendo Entonces Ahí es donde ocurre La verdadera sanación Que sí Tiene que ver también Con lo físico Porque cuando me sano Mi físico Mi cuerpo También se sana Pero se sana No porque Lo que estaba enfermo Deja de estar enfermo Sino porque Es mi reconocimiento De que Realmente el cuerpo Como tal No existe Y la sanación Es que Yo empiezo A reconocerme En luz En espíritu Mi cuerpo Se empieza A iluminar Mis células Empiezan a brillar Y a brillar Y todo brilla Y ahí es donde Realmente me sano Y cuando empiezo A tener esa paz Raquel Gracias Esto se trata De De cuál es Tu objetivo ¿No? Es decir ¿Cuál es tu objetivo Al encontrar Una pareja Por ejemplo Que es lo que Jesús diría Planteate El para qué Atento Oranga Que acá viene La respuesta Porque No estamos Aquí en el mundo Para Para encontrar Otra persona Otro cuerpo Que me satisfaga Por lo general Las relaciones Aquí en el mundo Tienen que ver Con mis necesidades ¿No? Estoy buscando Allá afuera Que el otro me complete Que el otro me dé Lo que yo necesito Y el otro también Está en esa búsqueda ¿No es cierto? El otro también Está buscando Que yo lo complete Que le dé Lo que él necesita Y no es aquí en el mundo Donde lo vas a encontrar Aquí en el mundo Sucede que Como no sabemos Qué es Lo que nos completa Siempre terminamos Insatisfecho Desde lo De lo que se nos está Está dando ¿No es cierto? Y entonces Sentimos que el amor No es verdadero Sentimos que Es pobre Que se terminó Que ya no es lo mismo Siempre estamos Volviendo al pasado Tratando De recuperar Instantes Que vivimos Maravillosos Y cada vez Y cada vez nos alejamos Más del presente Cada vez nos alejamos Más De nuestro verdadero ser Y este verdadero ser Experimenta el amor Porque está completo Este verdadero ser No necesita Que nada de ahí afuera Lo complete Porque sabe Que no hay nada Ahí afuera Que es solo Su percepción Y su proyección Y cuando Verdaderamente Yo me planteo Para qué Voy a buscar Ahí afuera Me estoy olvidando De quién soy Y esto no quiere decir Que vos encuentres Un ser Y experimentes Un instante santo Y no quiere decir Que no formes Una pareja Y que no tengas Relaciones sexuales No se trata de eso Se trata de Para qué Lo estás haciendo Cuál es tu meta En esta vida Si tu meta Es Unirte Físicamente Reproducirte Envejecer Con esa persona Y morirte Está Perfecto Y Yo no tengo Nada que decirte Es tu experiencia Como ser humano Es tu experiencia En el mundo Ahora si vos querés Sentirte Como Dios Te creó Si vos querés Sentirte La luz del mundo Si querés Sentirte Dichoso Y extenderle Esa dicha A la persona Que tenés A tu lado Busca De unirte Con ella En tu espíritu En el instante santo En el momento En que Nos abrimos A recibir Y lo damos Todo Eso es el amor Verdadero Eso es el amor De Dios Darlo Absolutamente Todo No estar Juzgando Acá abajo Si me das Si no me das Si me conformas Si no me conformas No Esto se trata De no tener Un juicio Se trata Se trata De un amor Totalmente Libre De todo Prejuicio De todo Pasado Y de todo Futuro Siempre Estás En el instante Presente Siempre Estás En el amor De Dios Siempre Estás En tu espíritu Y eso te da Mucha dicha Y mucha felicidad Y el consejo Como para cerrar Esta primer parte Antes de ir a la pausa El consejo Que te podemos dar Como te decía Mirta Amala Amala con todo Tu ser Con todo Tu corazón Y Pero no menos Que a otro hermano Esto lo vamos a ver En la segunda parte De la lección No menos Que a otro hermano Bueno Jesús le dedica Mucho tiempo Y espacio A las relaciones Especiales Si No sé Si Estás practicando El curso Si tenés El libro Pero Jesús le dedica Mucho Mucho tiempo Y espacio A esto Porque Realmente Es importante Que si yo tengo Una relación Especial Esa relación Así como está Tan especial Como yo La veo La siento Entregarla Como decía Mirta Bueno ¿Cuál es mi propósito? Entonces Entregar Y que Sirva Le sirva Al Espíritu Santo Como dice Jesús Que le sirva Al universo Que le sirva A todos Y poder Entregarla Y ahí yo Si voy a poder Amarla Totalmente Pero no menos Que a mi compañero De trabajo Que al Lustrabotas Que al Colectivero Que a mi Peor enemigo De eso se trata El perdón Vamos a Hacer una pausa Y seguimos Gracias Bueno Y vamos a continuar Leyendo la lección Porque Realmente Es como Como uno de los parámetros Principales Del curso Que vos te sientas El amor de Dios Que vos te reconozcas Como el amor de Dios Totalmente Porque Lo que no tenés No lo podés dar Esta cosa Que La creencia Que teníamos Y siempre se trata De creencia Esta lección Dice un montón De veces De la creencia Que vos crees esto Y nosotros Creíamos que el amor Era algo Que venía Era algo externo Que era un sentimiento De que a veces Se daba Y a veces no Y como dice acá Jesús Que a veces podés amar Y a veces podés odiar Y en realidad acá Te da vuelta todo Y te dice No, no Vos sos el amor Está hablando De vos ¿Sí? De vos Hugo Bienvenido De vos Oranga Raquel María Todos los que nos están Escuchando Y de los que no Nos están escuchando Vos sos El amor Ese amor Que Dios es Ese amor Sos vos Y porque eso es lo que sos Vos lo podés ofrecer Lo podés compartir Y por lo general Estamos pensando siempre En las relaciones especiales Nos parece que siempre son Las de hombre Mujer ¿No? Pero también son las relaciones Con nuestros hijos Con nuestros padres Con nuestros amigos Siempre que creemos Que ese ser Es que lo amo más Que los separo Que es distinto A los demás Estoy entrando En una relación especial Y este curso Se trata De deshacer El ego ¿No es cierto? Se trata de deshacer Todas las creencias Y conceptos Que yo tenía Anteriormente Y no por eso Vamos a perder El amor Y las cosas amorosas Que hemos tenido Con cada uno De los seres Que tenemos alrededor Simplemente vamos a amarlo En su dolor Sino que lo que tenés Para darle Es libertad Lo que tenés Para darle Es que Despertarlo Del sueño En el que se ha metido Y eso es lo mejor Y eso es lo mejor Que podés hacer Por cada uno De los que te rodean ¿No es cierto? Y a veces no es necesario Hablarles del curso Simplemente Desde tu mente Reconocé El sueño De tu hermano Y sanate Junto con él Mira Raquel Respondiendo un poco A lo que estaba A tu comentario Si Es dar Sin esperar Recibir Pero en realidad El curso va Más allá Y como un Secretito ¿No? Un secretito De la salvación O un secretazo Que realmente En verdad Dar y recibir Es lo mismo Que todo lo que das Es a vos misma A vos mismo A quien se lo das Por eso Una de las cosas Que practicamos Este fin de semana Es Darle a tu hermano Todo ¿Sí? Desearle lo mejor Darle todo tu amor Pero antes Es decir Ok Yo estoy preparado Para recibir Por eso Ahora puedo dar Estoy preparado Para recibir Y entonces Doy Doy Para recibir Pero no para recibir Después Sabiendo Que lo que estoy dando Me está siendo dado A mí ahora Y que Yo puedo darlo Porque me está siendo dado Es lo mismo Es en el mismo instante Y es la misma cosa Yo puedo darte Porque lo tengo Porque lo estoy recibiendo Y como lo estoy dando Lo estoy recibiendo En el mismo instante No se olviden Que el amor Es una energía Y la energía Es electromagnética ¿No es cierto? En el instante En que yo lo doy Me está volviendo Como un boomerang ¿Verdad? Porque solo se trata De mí Solo se trata De vos Solo hay uno De nosotros Solo hay uno De nosotros Y nuestras mentes Están unidas Claro Los ojos del cuerpo Los sentidos Siempre nos engañan ¿No es cierto? Porque creemos Que somos muchos Pero en realidad Somos uno solo Y hay una solamente Lo que yo estoy viendo Son aspectos De mi mente Cuando me sano No soy el único Que se sana Dice Jesús Porque cuando te estás sanando Estás sanando a tu hermano Lo estás liberando Totalmente Y vamos a continuar ¿Sigo yo? Dale Ninguna ley Que el mundo obedezca Puede ayudarte A entender El significado Del amor Las creencias Del mundo Fueron concebidas Para ocultar El significado Del amor Y para mantenerlo Oculto Y secreto No hay Ni un solo principio De los que el mundo Defiende Que no viole La verdad De lo que es El amor Y de lo que Por ende Eres tú También Escuchaste De lo que eres Tú también No busques Tu ser Tu verdadero ser En el mundo El amor No se puede encontrar En las tinieblas Ni en la muerte Sin embargo Es perfectamente evidente Para los ojos Que ven Y para los oídos Que oyen La voz Del amor La voz Con mayúscula La práctica De hoy Consiste en Liberar a tu mente De todas las leyes Que crees Que debes obedecer De todas las limitaciones Que rigen tu vida Y de todos los cambios Que crees Forman parte Del destino humano Hoy vamos a dar Un paso más ambicioso De los que requiere este curso En tu avance Hacia el objetivo Que ha establecido Si hoy consigues Tener El más leve Vislumbre De lo que significa El amor Habrás salvado Una distancia Inconmensurable Hacia tu liberación Y te habrás ahorrado Un tiempo Que no se puede Medir en años Juntos Pues Juntos Regocijémonos De dedicarle Un tiempo A Dios Y de comprender Que no hay mejor manera De emplear el tiempo Que esa Me encanta Me encanta Esta frase Que la repite Bastante Jesús No hay mejor manera De emplear el tiempo Que dedicárselo A Dios Dedica hoy 15 minutos En dos ocasiones A escaparte De todas las leyes En las que Ahora crees Abre tu mente Y estas leyes Son las leyes De la enfermedad Las leyes De la muerte Las leyes Del dolor ¿Sí? Abre tu mente Y descansa Cualquiera Puede escaparse Del mundo Que parece Mantenerte Prisionero Si deja De atribuirle Valor Deja de otorgarle Valor A sus míseras Ofrendas Y absurdos Regalos Y permite ¿Sí? Que el regalo Que Dios te hace Los reemplace A todos Invoca A tu padre Con la certeza De que Su voz Te responderá Invoca A tu padre Con la certeza De que Su voz Te está respondiendo Ahora mismo Él mismo Lo ha prometido Y él mismo Pondrá Una chispa De verdad En tu mente Cada vez Que renuncies A una creencia Falsa A una tenebrosa Ilusión De tu realidad Y de lo que significa El amor Él Irradiará Hoy A través De tus Vanos Pensamientos Y te ayudará A comprender La verdad Del amor Con amorosa Ternura Morará Contigo A medida Que dejes Que su voz Le enseña Tu mente Abierta Y despejada El significado Del amor Y bendicirá La lección Con su amor Hoy La legión De años Que tendrías Que esperar En el futuro Para tu salvación Desaparece Ante la intemporalidad De lo que estás Aprendiendo Demos gracias Por habernos Librado De un futuro Que hubiese sido Igual que el pasado Hoy Escucha Esto es muy importante Hoy Dejamos atrás El pasado Para nunca Jamás Volver a recordarlo Y alzarnos Alzar Y alzamos Los ojos Para contemplar Un presente Muy distinto En el cual Se vislumbra Un futuro Que en nada Se parece Al pasado El mundo Que acaba De nacer Aún Se encuentra En su infancia Y lo veremos Crecer Fuerte Y saludable Para derramar Su bendición Sobre todos Aquellos Que vengan A aprender A desprenderse Del mundo Que pensaban Había sido Engendrado Con odio Para ser El enemigo Del amor Ahora Todos ellos Se liberan Junto con nosotros Ahora Todos ellos Son nuestros Hermanos En el amor De Dios Respira Nos acordaremos De ellos En el transcurso Del día Ya que No podemos Excluir De nuestro amor Escucha No podemos Excluir De nuestro amor A ninguna parte De nosotros Si queremos Conocer A nuestro ser A nuestro Verdadero ser Por lo menos Tres veces Por hora Piensa en alguien Que te acompaña En esta jornada Y que vino A aprender Lo mismo Que tú Tienes que aprender Cuando te venga A la mente Esa persona Comunícale Este mensaje De parte De tu ser De tu Verdadero ser Te bendigo Hermano Con el amor De Dios El cual Quiero compartir Contigo Te bendigo Hermano Con el amor De Dios El cual Quiero compartir Contigo Pues Quiero aprender La gozosa Lección De que No hay Otro amor Que el de Dios El tuyo El mío Y el de todos No hay Otro amor Que el de Dios El tuyo El mío Y el de todos Respira profundo Lleva Toda tu luz Al centro De tu cabeza Reténela un instante Y exhalá Con fuerza Hacia arriba Todos juntos Estamos dando Este paso Todos somos uno Estamos caminando Hacia el despertar Inhalá Inhalá Profundo Lleva toda Esa luz Al centro De tu cabeza Detén un instante Deja que se acumule Toda esa energía Y ahora Exhalá Con fuerza Hacia arriba De tu cabeza Recordá Que lo que estás Exhalando Es tu luz Es tu amor Estás Extendiendo El amor Que vos sos Estás poniendo En marcha Esa luz Que forma Parte de la fuente Que forma Parte de nuestro Padre Es como es La creación Solo una Y ahora Vamos a Extender Todo ese amor A todos los que Nos rodean A todos los que Conocemos Y a los que No conocemos Vamos a ir Más allá En una nueva Experiencia De nuestra Conciencia En que todos Somos Luz Vamos juntos Hermanos Estamos Despertando Este Este famoso Despertar Esta famosa Conciencia Despertar Y digo Famosa Porque A través De los años Siempre se habló Del despertar O el de mentes Despiertas O el de querer Estar despierto O gurúes O maestros Que están Despiertos Y que trascendieron Y que como decía Mirta Siempre se trata De mí No se trata De alguien Que despertó Se trata De mí Despertar Y despertar No es otra cosa Que ser consciente De la verdad Ser consciente De lo que está pasando Tener esta experiencia De luz De amor De el poder De mi mente El poder De Dios A través mío De poder Extender Esta luz De poder Sanar Cuando yo Estoy teniendo Esta experiencia De que sea lo que sea Que crea que me esté pasando Yo lo puedo sanar Por razón De quien soy O mejor dicho En el reconocimiento De quien soy De que soy El hijo de Dios Que soy sano Pleno Íntegro Y que eso es Lo que mi hermano es Wow Que bendición Que bendición Que me estás dando Hermano Si vos Estás bendiciéndome En este momento Y me estás reconociendo El hijo de Dios Tal Como Vos Lo sos Y como dice Jesús En esta última parte De la lección No podemos Excluir De nuestro amor A ninguna parte De nosotros Si queremos Conocer A nuestro ser Hay que integrarlo Absolutamente Todo Si hay alguien Al que guardamos Rencor Si hay alguien Que nos queda Ahí afuera Simplemente Porque no nos Cae bien Porque No nos gusta Como es Por lo que sea Que te separes De él Perdonalo Mirá su sueño Mirá que esto Es un sueño Reconocer Que él Es como vos Que podés mirar Un poquito más allá De lo que Se está viendo Con los ojos Del cuerpo Que él es el Cristo Él es Como vos El Cristo El hijo de Dios Caminá con él Y bendecilo Como es la lección De hoy Te bendigo hermano Con el amor De Dios Es el amor Que quiero compartir Porque su amor Y tu amor Son el mismo Si podés Perdonar Si podés Trascender Lo que están Viendo los ojos De tu cuerpo Te vas a unir En ese instante Santo Del que estuvimos Hablando Y te vas a liberar Como dice El curso En el día de hoy De años Y años Y años De atadura De no sentirte Como quien sos Antes de De irnos No sé A donde nos vamos A ningún lado Me gustaría compartir La primer parte De la lección 67 Que dice El amor Me creó A semejanza De sí mismo Dios El amor Me creó A semejanza De sí mismo Por ese motivo Es por lo que Yo soy amor Por ese motivo Es por lo que Vos sos El amor La idea de hoy Es una afirmación Exacta y cabal De lo que eres Que sos El amor De Dios Si Está hablando De vos Por eso Es por lo que Eres la luz Del mundo Por eso Es por lo que Dios Te designó Como el salvador Del mundo Por eso Es por lo que El hijo de Dios Apela a ti Para su salvación Él se salva Por razón De lo que Tú eres Hoy Haremos todo lo posible Por llegar a esta verdad Acerca de ti Que es cual Que soy el amor De Dios Y por darnos cuenta Plenamente Aunque solo sea Por un momento De que Es verdad Créelo Porque es verdad Wow Hoy le contaba a Mirta Que le dije Hablando con mi mamá Wow Estas cosas Que se te presentan En lo cotidiano Y Mi mamá No está practicando El curso de milagros Aparentemente Y le dije Que era La luz del mundo Y Y se empezó a reír Y Wow Si Lo recibió Totalmente Y se empezó a reír Y dice Ay si Soy la luz del mundo Esto De que va más allá De las palabras Sino De realmente Sentirlo Y es un regalo Que vos le podés hacer A tu hermano Concediéndole Esta visión De que es La luz del mundo De que vos Sos la luz del mundo Junto con él Y ahora Los testigos Que ponemos allá afuera Nos devuelven Su sonrisa Nos devuelven Su amor Nos devuelven Su dicha Porque Volviendo al principio A la primera Pregunta Que contestamos De nuestras proyecciones Ahora nuestra mente Está libre De pensamientos Que no sean Con Dios Y los pensamientos Que extendemos Son los pensamientos Con Dios Y desde Nuestro instante Santo Estamos extendiendo Hacia el futuro Esta maravilla Que es la de sentirnos Amados Por Dios Porque siempre Que yo estoy viendo Que alguien no me ama Que alguien me deja De lado Soy yo El que está percibiendo Que Dios No me ama Creemos Que Dios Nos ha abandonado Y esto No es real Dios Está siempre Con nosotros Está siempre Dispuesto A acompañarte A darte Su amor Tenemos que aprender A recibir el amor De Dios También Y Esto que comenta Hugo Hablando De la luz Y de la extensión De la luz Aunque Él dice Aunque mis ojos No se den cuenta Claro A pesar de la evidencia A pesar de lo que yo Esté percibiendo Recordá que siempre Es una percepción A pesar de eso Yo Tengo Que seguir Amando Para poder verlo De otra manera Eso es lo que yo quiero Yo quiero ver a mi hermano Tal cual Como es A pesar de lo que mis ojos Me muestran A pesar de la evidencia Totalmente atentos A elegir Cómo querés ver A tu hermano Que eso No es real Y ese es el verdadero perdón Esto no es real Y yo pido Que la verdad Se me muestre Quiero Bendecir a mi hermano Y quiero Ser bendecido Quiero experimentar Esto es una decisión Que vos tomás Quiero experimentar El amor De Dios El amor que soy Y claro que te va a venir A través de tu hermano Si a través de quien Si él es Tu salvador Es tu hermano Todos tus hermanos Cada uno Bueno Hablando del amor Los amamos Y ahora Nos vamos Y nos veremos Y nos escucharemos El próximo lunes El próximo lunes Entonces Estamos con ustedes Otra vez Gracias Muchas gracias A todos Los amamos Con todo nuestro corazón Gracias Patricio Y toda nuestra bendición Para vos Para vos también Todo nuestro amor Gracias